Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lernaplas noticias del tema de hoy son sobre Gokberk y Zemre. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El mundo del espectáculo en Turquía ha sido testigo de una de las historias de amor más inspiradoras y comentadas de los últimos tiempos. Gokberk y LDRM, el carismático actor conocido por sus papeles en exitosas series de televisión, y Zemrearda, una talentosa diseñadora y empresaria, han decidido sellar su amor con el matrimonio. Esta unión no solo marca un nuevo capítulo en sus vidas, sino que también celebra una relación que ha florecido bajo los reflectores y ha conquistado los corazones de sus seguidores. Un amor que conquistó corazones. La relación entre Gokberk y LDRM y Zemrearda comenzó de manera discreta, lejos del bullicio mediático que suele rodear a las celebridades. Según fuentes cercanas, la pareja se conoció hace tres años en un evento benéfico, donde ambos participaron como voluntarios. Desde ese primer encuentro, la química entre ellos fue innegable. A pesar de provenir de mundos diferentes, Gokberk y Zemre encontraron en sus valores compartidos y en su pasión por sus respectivas carreras una base sólida para construir su relación. Mientras Gokberk continuaba acumulando éxitos en la pantalla, Zemre destacaba en el mundo del diseño, convirtiéndose en una figura influyente en la moda turca. Juntos, lograron equilibrar sus apretadas agendas y cultivar una relación basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. El compromiso, un momento inolvidable. El compromiso de Gokberk y Zemre fue tan romántico como inesperado. Durante unas vacaciones en la pintoresca región de Capadocia, Gokberk sorprendió a Zemre con una propuesta que dejó sin palabras no solo a su pareja, sino también a sus seguidores, cuando las imágenes del emotivo momento comenzaron a circular en las redes sociales. Según los rumores, Gokberk había planificado cada detalle de la propuesta, que incluyó un paseo en globo aerostático al amanecer y un mensaje escrito en el cielo que decía, Zemre, te casarías conmigo. El gesto, que reflejaba la personalidad apasionada y detallista del actor, fue recibido con lágrimas de alegría por parte de Zemre, quien respondió con un rotundo sí. Una boda de ensueño. La boda de Gokberk y Griega a LDRM y Zemre Arda fue un evento digno de cuento de hadas. Celebrada en un lujoso hotel junto al Bósforo, la ceremonia combinó elementos tradicionales y modernos, reflejando la esencia de la pareja. Zemre lució un vestido diseñado por ella misma, que combinaba detalles clásicos con un toque contemporáneo, mientras que Gokberk optó por un elegante traje negro que realzaba su carisma natural. La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos, como los votos que ambos escribieron personalmente y que dejaron a los invitados con lágrimas en los ojos. Zemre, eres mi inspiración, mi mejor amiga y la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, dijo Gokberk durante su discurso. Por su parte, Zemre destacó la fortaleza de su amor, en ti encontré un compañero de vida, alguien que me impulsa a ser mejor cada día. Juntos, somos invencibles. Un evento que reunió a estrellas y familiares. La boda no solo fue un evento romántico, sino también un encuentro de estrellas. Entre los invitados se encontraban figuras destacadas del cine, la televisión y el mundo de la moda, así como familiares y amigos cercanos de la pareja. La ceremonia estuvo marcada por un ambiente cálido y familiar, donde cada detalle fue cuidadosamente planificado para reflejar la esencia de Gokberk y Zemre. Uno de los momentos más destacados de la noche fue el primer baile de los recién casados, que eligieron una canción romántica interpretada en vivo por un famoso cantante turco. El momento fue descrito por los invitados como mágico y el reflejo perfecto de su amor. Planes para el futuro. Ahora que han formalizado su relación, Gokberk y Griega a LDRM y Zemre Arda están listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Según fuentes cercanas, la pareja planea tomarse un breve descanso de sus ocupadas agendas para disfrutar de una luna de miel en las Maldivas, un destino que ambos habían soñado visitar juntos. En cuanto a sus planes a largo plazo, Gokberk y Zemre han expresado su deseo de formar una familia en el futuro. Queremos construir un hogar lleno de amor, risas y apoyo mutuo, dijeron en una entrevista reciente. Además, han hablado de la posibilidad de colaborar en proyectos conjuntos, combinando el talento de Gokberk en la actuación con la creatividad de Zemre en el diseño. Un ejemplo de amor y compromiso. La historia de Gokberk y Griega a LDRM y Zemre Arda ha sido una inspiración para sus seguidores, quienes ven en ellos un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más desafiantes. Su relación, marcada por la dedicación y el esfuerzo mutuo, es un recordatorio de que el verdadero amor no solo se trata de momentos perfectos, sino también de superar juntos los altibajos de la vida. El matrimonio es un nuevo capítulo, pero también una promesa, dijo Gokberk en su discurso de bodas. Prometemos ser el uno para el otro lo que siempre hemos sido, compañeros, amigos y aliados en todo momento. Un legado que perdura. Mientras Gokberk y Griega a LDRM y Zemre Arda comienzan esta nueva etapa como marido y mujer, su historia sigue siendo un recordatorio del poder del amor, la paciencia y el compromiso. En un mundo donde las relaciones a menudo enfrentan desafíos únicos, su unión es una celebración de lo que es posible cuando dos personas se aman y trabajan juntas para construir un futuro. La pareja, que continúa recibiendo mensajes de felicitación y buenos deseos de sus fans y colegas, ha dejado claro que están listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les depare. Con una relación basada en la confianza, el respeto y el amor, Gokberk y Zemre han demostrado que las historias de amor verdadero todavía existen, incluso en el mundo acelerado y a menudo complicado del espectáculo. Les deseamos una vida llena de felicidad y éxito compartido. La noticia del matrimonio entre Gokberk y Griega a LDRM y Zemre Arda sigue siendo el tema central de conversaciones en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Su unión no solo es un hito en sus vidas personales, sino también una celebración del amor, la perseverancia y la capacidad de dos personas para construir un vínculo sólido a pesar de las presiones externas. La pareja, que ahora es considerada como un símbolo de romance moderno, ha compartido detalles sobre su viaje hacia el altar, sus planes para el futuro y la forma en que planean mantener viva la chispa de su relación. El viaje de tres años que los llevó al altar. El camino de Gokberk y Zemre hacia el matrimonio fue todo menos convencional. Desde que se conocieron en un evento benéfico hace tres años, su relación enfrentó desafíos como las apretadas agendas de ambos, la atención constante de los medios y la presión de equilibrar sus carreras con su vida personal. A lo largo de esos tres años, la pareja mostró una fortaleza admirable. Mientras Gokberk viajaba entre Turquía y Europa para proyectos de actuación, Zemre manejaba su floreciente negocio de diseño de moda, que ha ganado reconocimiento internacional. Sin embargo, ambos se aseguraron de priorizar su relación, encontrando tiempo para estar juntos y apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias. Un amor forjado en la admiración mutua. Una de las claves del éxito de su relación, según amigos cercanos, es la profunda admiración que sienten el uno por el otro. Gokberk ha elogiado públicamente la creatividad y la ética de trabajo de Zemre, mientras que ella no pierde la oportunidad de destacar la pasión y la dedicación de Gokberk a su oficio. Desde el primer momento en que lo conocí, supe que Gokberk era alguien especial, dijo Zemre en una entrevista reciente. No solo por su talento como actor, sino por su capacidad de hacer que todos a su alrededor se sientan valorados y amados. Por su parte, Gokberk habló sobre cómo Zemre lo inspira a ser una mejor persona, Zemre no solo es mi pareja, es mi roca, mi motivación y mi mayor apoyo. Todo lo que soy y todo lo que he logrado en los últimos años es, en gran parte, gracias a ella. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.